Recupere su autoestima, usted que es un insecto. Nos llaman muchas personas que nos dicen, ¡ay, ay, ay! y cuelgan. Bueno, aquí tenemos este informe preparado por nuestro equipo de piso. Sí, discúlpeme, ¿usted percibe cuando tiene la autoestima por el piso? ¿Usted dice, tengo la autoestima mal? ¿Hay alguien que la pueda percibir? Todos. No. Señor, todo el mundo tiene la autoestima baja. Sí, pero hay gente que no se da cuenta. Y entonces aquí, si usted todavía no se dio cuenta de que tiene la autoestima baja, nosotros se lo venimos a decir de una vez para que incluso ya la venga arrastrando por el piso. Y además, ¿para qué le serviría tenerla alta? No lo sé. En realidad conviene a veces bajar la autoestima. Es probable. Pero no importa. Nosotros estamos en un hemisferio donde lo admirable es lo positivo, lo activo. Lo blanco, lo grande, lo alto. Lo masculino, si usted quiere también. Lo masculino, sí, señor. Y entonces hay que hacer, hay que tomar partido, hay que decidirse, hay que tener fuerza, visión heroica, etc. Ahora, si usted, como yo, proviene del oriente... ¿Usted es oriental? Soy oriental. Soy nacido Tacuarembó. Entonces, yo prefiero aniquilarme, aniquilar mis deseos y buscando el nirvana, golpeando de puerta en puerta para encontrar el nirvana. Bien, pero como aquí se trata de... De la autoestima occidental. Mejor de la autoestima de su marido, por ejemplo. Ah, bien. Eso es muy importante, porque más que nada, más que los tipos de la baja autoestima, nos llaman mujeres que dicen, mi marido tiene una autoestima que la viene arrastrando. Y mis amigas me desprecian también a mí, solo por estar casada con un sujeto despreciable. Es que, claro, si usted está con una persona que tiene la autoestima baja, evidentemente es porque usted también la tiene. Claro. Si no, ¿por qué va a compartir su vida con alguien que es un pusilánime? Pero, doctor, discúlpeme, ¿uno tiene la autoestima baja o verdaderamente es una basura? No, no, no. Ah, porque hay gente que no es que tenga la autoestima baja, es que es una persona ínfima. Pero se puede querer igual, porque uno puede ser una basura y decir, qué linda basura. Qué linda basura que es usted. Y sentirse orgulloso de serlo. Sí, señor. Bueno, eh... Establezca una meta. Fora. Ah, este es el primer consejo para levantar la autoestima. Claro. Establezca una meta. Sí. Usted tiene una meta en la vida, aunque sea una meta de corto alcance. Le pregunto a nuestros dos panelistas de hoy, a Julia Mengolini y a... No, la verdad que no. Y bueno, entonces tenés la autoestima por el piso. Ya sé, por eso vine, doctor. Por eso, cuando te vi entrar, le dije acá al muchacho, mirá a ese. Claro, mi meta era llegar hasta acá. Ya está. Claro, ¿usted no siente que cumplida una meta... Ya uno siente que la vida no tiene sentido? Porque yo sí siento. Cada vez que cumplo con una meta, pienso que la vida no tiene sentido. Incluso le digo, antes de cumplir la meta... Ya la va a intuyer. Ya venía sabiendo que la vida no tiene sentido. Y no hago otra cosa que pensar en que la vida no tiene sentido. Bueno, no, señor. Y usted tiene que tener una... Hay metas provisorias. Ajá. Y hay metas como más definitivas, más lejanas. No, a mí metas definitivas no me... Pero... Yo metas provisorias y provisorias, hermano. Bueno, pero si usted va de una meta provisoria... Metas y metas provisorias. Si usted va de una meta provisoria, otra meta provisoria, otra meta provisoria... Sí, eso es lo mío. Esa es la felicidad. Bueno, saldando así. Está bien, mientras tenga la próxima meta... Claro. Ya, mientras usted tiene media meta... Pero ahí sabe qué. Media meta metida, digamos. Sí, sí. Consumada. Sí. Ya tiene que estar con la próxima meta... Avisorando el resplandor de la próxima meta. Sí, o a lo mejor tener tres o cuatro metas... Sí, claro. ...al mismo tiempo, porque si no alcanza una meta... Va a ser que... Sí, señor. ...que se le dé otra. Sí, señor. Perdón, lo interrumpí. No, doctor, acá es lo que nosotros queremos ver, porque él generalmente lo que tiene es que cuando ya está cumpliendo una meta... Discúlpeme, ¿la señora es su esposa? No, soy el hermano. Sí, es mi hermano. Sí, es mi hermano. Sí, es mi hermano. Sí, es mi hermano como una señora. No, no, está bien. Mi hermano Subin. ¿Qué tal? Subin meta. Él cuando ya está cumpliendo una meta, ya se olvidó que quería. Ah, eso es... Sí, doctor, por eso venimos a verlo. En realidad, yo pensé que el médico era yo, mire cómo será que me olvido. Tiene la meta difusa, doctor. Bueno, claro, usted, si no es de meta fuerte... Sí, sí. Usted primero la tiene que... Sí. La tiene que sentir, la tiene que sentir. En verdad... Sí, no sabía cómo decirlo. Sí, no sabía cómo decirlo. Sí, gato, tal más que echarlo. Pero para ser claro, es así. Sí, usted las debe sentir y las debe visualizar. Por ejemplo, piense en algo que usted desee profundamente. Ya está. Bueno. Me cuesta pensar, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora déle foro. Ya está. Pero no, no, no. Sí, pues fue una meta muy difícil. Ahora se ve con la meta consumada. Sí. Pero es que, ¿así se consiguen las cosas? No, y ahora... Imaginándosela. Ahora debe ver los pasos. Arranque hacia atrás, hacia atrás. Pero no, doctor, hacia atrás. Mire, mi meta es ponerme una roticería. Ahí está, ahí está. Yo siempre fue mi meta, o mejor dicho, desde hace ocho minutos es mi meta. Bueno, entonces usted pone su vigor en la... ¿En la qué? En la ritocería. En la ritocería. En la roticería. Pero si no tiene ni el local. Pero espere, pero tiene... Pero así... ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? El vigor, seguramente. Sí, yo por eso lo primero que hago es el vigor... Y el deseo, el deseo. Y el deseo. Después el local que lo alquile bongo, ¿no? Por ejemplo, ¿usted tiene habilidades para cocinar? Ninguna habilidad. Nunca cocine nada en mi vida. ¿Y por qué el deseo? Porque fui comprador. Yo compro mucho en la roticería. Yo voy siempre a comprar aceitunas que vienden en un frasco. Sí. Y me gusta como el tipo mete en el tacho una cuchara de madera agujereada y el aceitito corre. Y el tipo me da las aceitunas y me las envuelve en un papel impermeable. Y cada vez que compro 100 gramos de aceituna, me da ganas de tener yo la roticería. Pero, o sea, que usted quiere... Y ser yo el tipo que envuelva las aceitunas y me atienda a mí. Bueno, pero usted quiere, a ver si entendí, la roticería solamente para meter la cuchara en el frasco y sacar eso. No, no, señor. Ese pensamiento es ridículo. Pero usted describió eso, señor. No, bueno, pero usted debe tomarlo como una cinéctoca. La parte por el todo. Bueno, le... Como le hablé de las aceitunas, le puedo hablar del salame, del chorizo, de los picles. Bueno, sí. Le puedo hablar. O de así, todo así. De todo lo que venden ahí. De todo lo que venden ahí. Y me gustaría tener... Ah, porque ahora ya me hace soñar despierto el señor. Vio, vio cómo se va, vio. Sí, doctor, bien. Lo logró. Me gustaría tener una fiambrera de esas con un vidrio. Sí. Ah, sí. Que viene el cliente y abre los ojos así y elige. En medio con las manos atrás, por ahí, ¿no? Y uno dice, sí, ¿qué quiere? Entonces, uno se agacha, abre la puerta de la fiambrera y el cliente del otro lado te señala. Le va señalando. Y uno dice, no, no, el de al lado. Este es el salame, no, el de al lado. El otro. El otro, ¿no? Eso me parece una situación teatral. No sé si teatral. Qué extraordinaria. Yo escribí una obra que se llama La Fiambrera. Ah, me parece dos cosas. Una que su deseo va más por una fiambrería que por una roticería. No, no, una roticería con una fiambrera. Porque la fiambrería está contaminada por un montón de otros productos que a mí no me interesa vender. Pero no importa. Pero si usted escribe teatro. Sí, yo escribo teatro. ¿No la vio la obra? No, no la vi. Extraordinaria, mire. Resulta que hay una fiambrera, sí, que está mirando... Al público. Al público llena de manjares. Y viene una dama. Primero, vienen varias que no son importantes. Yo como el autor teatral no empieza por lo más importante. Bueno, a veces sí. Hay como una cosa ahí, vienen dos, tres viejas, bla, 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 y algunos diálogos chistosos. Bien. Sí. Hasta que viene una mina. Y saca número. Entonces, pero yo hago el papel del galán. Lo hacía yo mismo. Ajá. Entonces agarro. Uno. Puede empezar la obra por el 34. Sí, es la firma objeción que me hicieron todos los actores. Sí, sí, señor. No empiece por uno. Bueno. 34. Y la mina. Soy yo. ¿Me da el número? Soy yo. Y hay como una pausa que dura unos tres minutos. Sí, es mucho. Para el teatro es mucho. Miramos a los ojos. Todo así, ¿no? Pero, ¿qué sucede? No pasa nada, nada. Y la mina se dirige a la fiambrera. Entonces, mira. Y yo abro del otro lado y se ve mi cara. Por el vidrio. A través de la heladera. A través del vidrio, el público, ¿no? Y dice, mira. Y la mina. Y dice, me gustaría ese chancho. Y le digo, ¿soy yo? Todo desde el vidrio. Todo desde el vidrio. Entonces, yo me meto adentro de la fiambrera. Hago así con el aliento en el vidrio. Lo empaño y escribo. Te amo. Al revés. Al revés para que lo lea el público. Para que la mina y el público lo lean al derecho. Se llega a ver eso en la platea. Sí, sí, sí. Igual la mina. Te amo. Claro, lo dice. Ha escrito, te amo. No, que no diga, ha escrito. A la gente. Ha escrito, te amo. Lo dice. Porque a mí me gusta hacer explícito. Sí, pero ya se entendió. Bueno, y entonces, una cosa trae la otra. Y al final, yo le digo, ¿por qué no nos metemos acá adentro? ¿De la fiambrera? De la fiambrera. Porque en realidad, digo, yo no soy el dueño. Soy independiente. Enseguida va a caer el dueño. Y si nos ve dando rienda suelta a nuestra lujuria, aquí mismo, atrás del mostrador. O viene un cliente o algo así. Mejor nos metemos en la fiambrera. Nadie se va a dar cuenta. Y nos metemos en la fiambrera. Ah. Y se ve que nosotros... Ah, se ve. ...nos pensamos. ¿Y se empaña el vidrio? Se sacamos la ropa, todo. Pero el vidrio se empaña. Ah, hay que adivinar. Y hay que adivinar. Y en eso llega el dueño verdadero. Empieza a atender a la gente. El público lo ve, pero ustedes no. Claro, claro. Y los compradores tampoco. No se dan cuenta, todo. Y ahí viene la vieja y pide salchichón. Sí. Ahí viene la vieja y dice... Quiero un poco de eso que hay ahí. Y ahí... Y entonces el dueño abre y no se encu... ¿Qué es esto? Ya lo dijo la señora. ¿Salchichón? No, qué sé. No, yo salgo, me digo congelado y digo... Un gran amor. ¡Ah! ¡Aplausos! ¡No! En el multiteatro. Y ahí termina la obra, es breve. Ah, termina ahí. Sí, dura seis minutos. Eso es lo que menos le gusta a la gente. Sí, uno pensaba que allí comenzaba. No, allí comenzaba. No, ahí termina también. Casi como una postal. Sí, sí, porque yo cuando escribo teatro, eso es lo que tengo de malo. Escribo obras cortas. Ah, sí, sí. Sí, bueno, pero se puede... Seis minutos máximo. Ah, sí, sí, sí. Bueno, pero es raro para... Como pieza teatral. Como raro. Como pieza teatral. ¿Por qué? ¿Cuánto tiene que durar una pieza teatral? No, no hay una duración. Ah, usted también. Usted es lo que me baja la autoestima. No, no le bajo la autoestima. Todos me bajan la autoestima diciendo que tendrían que durar más las horas, ¿no? Lo traemos acá. Ah, no, no, yo le escribo de seis minutos. No, pero... ¿Por qué, me preguntará usted? ¿Por qué? Porque no me sale más larga. Bueno, pero entonces, eso quizás es una obra, de aquí, sino para poner en la calle, quizás. ¿Cómo voy a poner en la calle? ¿Cree que estoy loco? No, señor, no hay teatro callejero. No hay teatro. ¿Qué voy a poner una fiambrera en la calle? Sí, puede poner. ¿Qué viene más pan a los chorizos, señor? Claro, señor. ¿Cómo voy a poner una fiambrera en la calle, no, señor? Puede ser atractivo. De escenario, la pieza bien hecha, clásica, francesa, con tres dimensiones. Señor, para hacer entrar al público a esta sala, Rottenberg tarda 15 minutos para que entre el público. Bueno, 15 minutos más seis, que dura la obra. Y bueno, no... Ya son 21 minutos. ¿Y 15 para salir? Bueno, podemos esperar al público una hora y siente que es más largo todo. Claro. O podemos contar algo. Pero cuéntelo en la obra, cuéntelo en la obra, cuéntelo con teatro. No, no, pero algo, un agregado, un número musical, ponelo. Sí. Bueno, ¿hace música? ¿Usted es músico? No. Bueno, y entonces, ¿de dónde...? Podemos poner ahí, como que entra un tipo a la fiambrería, pero no se justifica mucho que empiece a cantar, o sea. Y no, no, en general, a menos que venga de la calle cantando porque está alegre por algo, porque le subió la autoestima, y entonces dice... Yo había pensado que por ahí entran todos los músicos de la filarmónica. ¿Todos a la fiambrería? Claro, que justo estaba enfrente del Colón, ponelo. Sí. Me dijeron que no hay ninguna fiambrería enfrente del Colón. No, igual, eso sería un dato menor. Lo poco probable es que todos los músicos de la filarmónica vayan. Y justo vienen a comprar y sacan los clarinetes y todas las cosas. Ah, ya los traían también. Claro, los traían en un... no, los traían en su... En su estuche. En su estuche. Sí, pero iban a la fiambrería a comprar. No, pero uno le puede decir, che, ¿cómo era aquella canción que me dijiste el otro día? Ah, esta es el tipo que saca el clarinete. Tiene un salame adentro del clarinete. Y hacemos todo el lago de los cisnes. ¿Todos? Bueno, pero entonces... Porque justo entran los bailarines. Pero entonces saca directamente el lago de los cisnes. Saque la fiambrera. No, no, pero la fiambrera. No, no, pero la fiambrera. Ves que estaba mejor en seis minutos. Es el eje de todo, es la fiambrera. Pero, señores, el lago de los cisnes... La obra se llama la fiambrera, señores. El lago de los cisnes es aleatorio. Puede ser... No, dispersa. El lago de los cisnes. Bañar al cascanuece, ¿qué importa? No, señor, importa, es lo central. Además, usted está poniendo una obra, no es suya, el lago de los cisnes. No, no, claro. Bueno, no lo ponemos. Tiene mucha razón el señor. Pero igual yo ven aquí para decirle que lo mío es ponerme una roticera. Bueno, está bien, pero veo que... Claro, incluso yo a veces le pregunto al roticero si me puede dar algún consejo. El otro día, mientras me servía las aceitunas con la cuchara, me dice, nunca se me ocurra, tratan de sacarla con la mano las aceitunas. Porque usted agarra las aceitunas y después no sale la mano. Bueno, sí. Para que salga la mano tiene que soltar la aceituna. Y entonces se produce una frustración. Sí, pero hay también unas pinzas y otros utensilios para... No, no, lo mejor es la cuchara de madera con agujeros. Con agujeros y... Las pinzas son muy traicioneras. ¿Las pinzas? ¿Por qué van a ser traicioneras las pinzas? Porque se te escapa. Vos agarrás una aceituna con la pinza y por ahí apretás demasiado y la aceituna sale como escupida de músico. Sí. Y después agarrás una vieja... Pero la vieja no estaba ahí. Bueno, no importa, por ahí le pegás a alguien. No importa, no importa. No vengo a discutir eso. Bueno, está muy bien. Bueno, mi mujer entonces no me soporta. Dice que yo tengo muy baja la autoestima, que ella quisiera mostrarle las obras de teatro que yo escribo a sus amigas, pero duran solamente seis minutos. La obra, digo. Sí, sí, la obra. Y dígame, usted... Aquí vamos a hablar a calzón quitado. Sí, bueno, cómo no. No, 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 espere un poco, señor. Es una metáfora. Ah, discúlpeme. Digo, usted en las relaciones maritales... ¿Qué me quiere decir? ¿Usted se siente valorado por su esposa? No, mire, la verdad que no. La esposa lo trata muy mal. Sí. Yo le digo, la verdad que yo... Yo le dije, déjala. Pero no tiene coraje. Sí, él me dijo, yo me acuerdo... ¿Cuánto hacía que me había casado? Diez minutos. Sí, media hora. Me dijo, déjala. Pero, ¿cómo? Sí, ya cuando estábamos... Después de bailar el vals, dijiste, no es para vos. No, no es para vos. Si está así el día del casario, calculá. Pero ella no le dice... Y yo como... Yo la verdad que no tengo criterio propio. Cuando él me aconsejó eso, ¿no es cierto? Sí. Enseguida fui y le hablé. ¿Y qué le dijo? Le hablé a mi novia. Le digo, mirá, vos sabés que hasta ahora nuestro matrimonio no ha tenido ni un sí ni un no. Y no, señor, está en la fiesta. Él le digo... Pero... Viste cómo son las cosas que se desgastan, le digo. ¿Cómo se va a desgastar, señor, en media hora? Eso es lo que me dijo ella. Claro. Sí, digo, tenés razón. Entonces le fui a preguntar a él. Le digo... Me dijo que... Que hacía nada más que media hora que me había casado. ¿Qué le digo? No, yo te dije. Andá y decíle que no importa el tiempo. Lo que importa es lo que vos sentís. Bueno, entonces fui. Ah, con razón. Este es el clarinete. Otra vez ya la había esta obra, señor. Ahora viene el lago de los cisnes. ¿Eh? Bueno, fui y le dije, mirá, no importa el tiempo. Y no, no quiso. Entonces yo empecé... ¿Te acordás? Esa fue una épica. Empecé a tratar de hacerla enojar para que ella me dejara. Ay, bebé. ¿Por qué? Directamente... Porque sí, porque yo quería terminar ya con el matrimonio. Estaba desesperado. ¿Y cómo la hizo enojar a ella? Bueno, yo me negaba a cumplir con sus órdenes, ¿no? Ella me mandaba a ponerle a sacar la basura. Eh, señor. Sí. ¿Y usted qué? ¿No iba directamente o se podía discutir? No, yo iba, iba. Al final iba nada más que para que me dejara descorchar. Ah, bueno. Entonces sí. Pero... Sí, después me di cuenta que hacía mal, pero... Ella estaba en el mismo plan, me parece. Yo me di cuenta de eso. Y... Para peor, fui a sacar la basura, ¿te acordás? Sí. Un día voy a sacar la basura y veo una señora de al lado, una chica, una mujer. Sí. La vecina. La vecina. La vecina, va. Que también... Igual, en paños menores, igual que yo. Porque yo... ¿Sale en calzoncillos? Salgo en calzoncillos a sacar la basura. Aprovechando que no hay nadie, es... ¿Para qué me voy a ver? Sí, aparte lo hacen como un acto de rebeldía. Claro, Dios. Pues yo también tengo una cosa que... Bueno, salí a sacar la basura, puse la basura ahí, me desperecé afuera, ¿no? Sí. ¿Por qué? Tenía sueño. Escupí. Bueno, no cuentes sobre tal... Me rafí un poco contra el árbol y justo sale... La vecina en el agua sale. Y también lo mismo, ¿no? ¿Hizo lo mismo que usted? Sí, más o menos. Y... Me mira... Y me dice... ¡Qué noche, eh! Y le digo, linda noche para intimar. Señor, un lance. Porque, doctor, con otras personas, él tiene una autoestima altísima. Ah. Y el problema es con la mujer. Es con la mujer. Le digo, bueno, ella me dijo buenas noches, yo digo buenas noches para intimar. ¿Eh? Y... Me dice, ¿en qué sentido me lo está diciendo? ¿Cómo? ¿En qué sentido, señor? Digo, en el sentido de que... Estamos solos aquí, yo soy un hombre, y usted es una mujer, y... una mujer, digo, y todo lo demás. Bueno, pero... Algo... Y me dice... Bueno, pero... Vamos a revolcarnos aquí en la puerta. Disculpe si no lo hago pasar, dice. Pero adentro está mi marido. Ah, la señora también estaba en el mismo plan. Claro. Y yo le digo, disculpe si no lo hago pasar, pero adentro está mi mujer. Bueno, me dice... No importa. Y... Nos pusimos ahí... Dice, ¿por qué no nos subimos arriba de este árbol? ¿Arriba de un árbol? Ya así la basura. Entonces nos subimos arriba de un árbol. Nos amamos. Primero dijimos dos o tres palabras. Así, ¿no? Sí, de... Lo único que le voy a pedir es que me levante un poco el autoestima. Bueno, le dice la mera, ¿cómo no? Y me dijo tres o cuatro cosas, ¿no? ¿Cómo será la laguna? El chancho la cruza el trote, todo. Y vos, pues, así, ¿no? Y usted le levantó el autoestima. Sí, empezamos a amarnos arriba del árbol. Y en eso sale mi mujer... A ver por qué no estaba yo. Y claro, se demoró de sacar la basura. También salen en agua. También. Y por ahí sale un pelado en calzoncillo. El marido de... El marido de... Y se ponen a hablar. Mi mujer le dice al tipo... Linda noche, ¿eh? Y dice el tipo... ¿Viene a sacar la basura? Al contrario, dijo el tipo. Vengo a ver dónde está mi mujer. Señor. Y dice... Yo también vengo a ver dónde está mi marido. Me parece que me dejó. Y mi mujer también me debe haber dejado, pero... Difícil porque venían en agua, ¿no? Nunca te dejan en en agua, dijo el tipo. Hágame caso a mí, dijo. Soy un hombre que sabe... Que ha vivido mucho, dijo el tipo. Ajá. Y también se rascaba un poco contra el lado. Y me dice... Mi mujer misma, dice. ¿Qué le...? Él está escuchando todo de arriba. Yo estaba escuchando todo de arriba. Sí. Qué horror. Porque incluso me codiaba la vecina. Me dice... Ese es mi marido. Bueno, ya nos habíamos dado cuenta. Ya sabí, claro. Yo le dije yo ya. Sí, salió del mismo lugar. Pero no pude evitar decirle... ¿Qué le dijo, no le dijo? Ah, esa es mi mujer. Ajá. Bueno, entonces mi mujer le dice... Revolquémonos aquí mismo, ya que... Sí. Ambos hemos sido desgraciados, qué sé yo. Bueno, y dice el tipo, la verdad que me importa, ¿no? No había gran entusiasmo. Sí, sí, sí. Y entonces... Dice... Te poseeré aquí mismo, dijo. De otra obra es esa frase. Y en eso nos caímos. Pero tenían que recriminarle ustedes. Nos caímos del árbol. Claro, en realidad no teníamos mucho que recriminarle. Bueno, nosotros también. Pero así los queríamos agarrar. Sí, bueno. Mientras nos caíamos... Lo peor es que ya nos habíamos sacado la poca ropa que llevábamos. Que estaba colgando. Uy, quedó de la rama. Y nos quedaron y caímos completamente desnudos. ¿Y cómo explico esa situación? Porque... Ellos tenían que explicar. No, ellos no, señor. Ah, ellos tenían que explicar. Sí, todo el que para explicar. Esa fue la misma cosa que empezamos a discutir ahí mismo. Y sí. Explícame esto, me dice mi mujer. Sí, ¿por qué no me la explicás? Eh, ¿qué cosa le digo? Esto. Le digo, usted está haciendo un graso error. Vos tenés que explicar. Y este hombre también le tiene que explicar a esta señora. Yo no tengo que explicar nada. Claro, ¿qué tengo que explicar? Y se va a tener que explicar por qué los dos se cayeron desnudos del mismo árbol. Ah, ahora resulta que es más importante. Dos sujetos que caen desnudos de un árbol que dos personas que se están revolcando en agua el calzoncillo. Eso le dije yo. Y bueno... Ah, veo que se cambió de bando. Ellos estaban espiando. Claro. Y casualmente, bueno... Claro, sacamos la ropa... Para que no se escuche. En eso cayó un calzoncillo, que justo... Sí, aunque no hubiera caído. Es por eso. Y le dije, no tiene nada que ver. Mire, yo creo que las cartas ya están echadas. Sí. Y entonces, me parece que se ha producido un enroque natural de parejas. Eso fue lo que dijo él cuando llegó. Claro, pues yo vengo... Yo vengo a eso a cenar, habíamos quedado que iba a pasar a cenar. Y veo todo este espectáculo en la puerta de la casa. Un espectáculo lamentable. Sí, me imagino. Entonces le digo, bueno, primero vestite. Por favor. Y a la mujer, a mi cuñada también, porque era un... Y ahí busqué el calzoncillo que se había caído por el piso. Sí, cuando estaba la vecina desnuda, que le dije, vos si querés... Claro, quedate así. Había empezado a sacudir el agua. Bueno, entonces dije, vamos a juntarnos dos en una casa. Discutimos un rato a ver en cuál. La mía está más ordenada. Empezó él, que vos ordenás, que sos un desastre. Vamos a la casa de la vecina. Bueno, ¿para qué? Otra discusión. Claro, pero discuten por cada cosa, ¿no? Bueno, doctor, ese es el problema, justamente. Exactamente, que él no tiene autoestima, entonces él decía, no, yo a casa no, porque la verdad que está fea, no me gusta. Y entonces él dice... Vamos a lo decir. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, y después cuando dijiste, bueno, cámbiense de pareja y listo. Eso fue al final, cuando ya directamente vi que la cosa no era para mí. Bueno, finalmente. Entonces, ¿un final feliz? ¿Usted ahora es feliz? No, porque primero empezaron, ¿quién cambia de casa? Claro, ahí venía. Bueno, sí, está bien. No, no es fácil cambiar de pareja. Entonces no se crea, si cree que cambiar de mujer con el vecino es una cosa fácil... No, no digo que sea fácil. No es fácil, señor. Todos me dicen, ah, ¿qué hay? No, no es fácil. No digo que sea fácil, señor. No, 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 porque tenés que luchar contra el que dirán. Pero el que dirán, igual le van a decir cosas. No, y yo no sé si no era el tipo el que ponía peros por todos lados, que empezó, bueno, ¿quién se muda a dónde? Si yo me mudo al lado, o si su esposa viene a mi casa, es un problema. Después dicen los chicos. Y bueno, pero si no es buena... Tenían seis chicos ellos. Ah, ¿tenían seis chicos? Imagínese, incluso salió el mayor. Muchacho ya de 22 años. ¿Y qué dijo Juan? ¿Qué pasa, mamá? No, es que tu padre me quiere dejar para ir a vivir con la de al lado. Ah, dijo, y se fue. Ah. Bueno, mire, la verdad que es un caso que casi que no se puede resolver. Yo le diría, vamos a tratarlo en futuras sesiones. No, doctor. No, eso tiene que ser para el sábado. No sabemos. ¿Para el sábado? Para el sábado, sí, porque tengo un casamiento. Sí. Y no voy a ir con la estima tan baja, que se van a burlar de mí. Además, doctor, no sabemos a qué casas volver ahora. Bueno, se pueden quedar aquí, quizá. ¿Y su esposa? ¿Qué va a decir su mujer? Y mi esposa me dejó. ¿Su esposa no es la que va a la fiambrería siempre? Sí, mierta. Yo la vi con el fiambrería. ¿Nunca vino un día congelada? No la notó fría. La noté como distante. Y me dijo... Qué noche, ¿eh? Linda noche. Linda noche pasó una pausa. Permiso. Adelante. La noté como la de la fiambrería siempre. La noté como la de la fiambrería siempre.